¡Las sirenas, las sirenas! ¿Cómo andan? ¡Bien! ¿Cómo están? Bien, guapos. ¿Qué haces? Cuéntenos. Oigan, ya casi es viernes. Ya. Bebieron es jueves. ¡Las sirenas! ¡Las sirenas! ¡Las sirenas! Ya se lleva la comida. Oigan, el día de hoy quiero preguntarles algo. ¿Ustedes han jugado la figura de la mamá? ¡Claro! ¡Sí! ¡La figura de la mamá! ¿Hay que prepararnos para la boda de Ramiro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece un guapo! ¡Consítate un guapo! ¡Por favor! ¿Quieren saber cuál es el reto del día de hoy, chicos? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Véngaselo. Acompáñame. Vamos a verlo. Este es el reto del día de hoy. ¡Vente, Tony! ¡Vente tú también! Oigan, pero queremos invitar a una personalidad internacional que nos acompaña aquí en La Vibora y que sea la cabeza de La Vibora. ¿Quién es? Yujujuy. ¿Quién es Yujujuy? ¡Sammy! ¡Vente, Sammy! ¡Ven! ¡Sammy, Yujujuy! ¡Sammy, Sammy, Sammy! ¡Sammy, Sammy, Sammy! ¡Ven por él, ven por él! ¿Quién quiere que sea la cabeza de él? ¡Yujujuy! ¿Quién quiere que sea la cabeza de él? ¡No! ¡Me la Vibora! Ok, nos tomamos de las manos, chicos. Ya se fue. Que no sea el platillo del chef porque ahí se va. Muy bien, Katia, en la cabeza, en la cabeza a este lado. Muy bien, por donde pase Katia hay que tener cuidado y sin soltarse porque el reto comienza. Tres, tres veces, tres veces. 350. En tres, dos, en tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Víbora, víbora, déjela! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡No te sueltes, no te sueltes! Tiene que ser la vez, se vea otra vez. ¡A otra vez! ¡Ay, no sé! ¡Va, va, 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 va! Y luego después Toni comienza otra vez, ¿vea? ¡Ey, ya está enredado, yo me vea! ¡Dale, Toni, dale, dale! ¡Dale, Toni, dale, dale, dale! ¡A la cara, dale! ¡A la cara, dale! ¡Eso, Toni, eso! ¡Un, dos, dos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vale, le faltó la espalda! ¡Vale, más rápido! ¡Se saltó! ¡Ahora sí, más rápido, Tío! ¡Bien rápido, bien rápido, bien rápido! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, mire, tío! ¡No te sueltes, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué? Espérate. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cualquier coper! ¿Quién ganó? Camarita, una pregunta. ¿Este rato lo cumplieron o no lo cumplieron? ¡Sí! ¡Lo cumplieron! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Lo encantó, chicos! Siempre nos sorprenden con sus dinámicas. ¿Cómo lo hacemos para llevarnos a nuestras fiestas? Oye, búscanos en todas las redes sociales como la fiesta del show. Recuerda que gente de regia tiene un código de descuento para que lo lleves a tu fiesta. ¡75% de descuento! ¡No! ¡Contáctelos! ¡La fiesta del show lleva la diversión! ¡A donde quieran!